Adriana Delante de estos testigos y de la presencia de Dios Puedo decirte que te amo y que quiero vivir toda mi vida junto a ti Voy a ser el hombre de tu vida Voy a cubrirte con mis brazos Y voy a dejar que Dios cumpla sus promesas Para ti, a través de mí Prometo amarte y prometo respetarte todos los días de mi vida Serás la mujer, la única mujer en mi vida En santidad y en gracia viviré junto a ti En la enfermedad y en la salud En la abundancia o en la escasez Con hijos o sin hijos Seré siempre tu esposo Hasta que la muerte nos separe Jaime Delante de estos testigos Y la presencia santa de Dios Quiero comprometerme Contigo Para ser la mujer y la esposa Que Dios tiene preparada para ti Serás el único en mi vida Serás el único de quien yo sirva Ame Y proteja Nadie habrá en mi vida de hoy en adelante Prometo amarte y respetarte Serás la cabeza de mi vida y de mi familia En la abundancia o en la escasez En la enfermedad o en la salud Con hijos o sin hijos Serás siempre tu hija Hasta que la muerte nos separe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!